Efectivamente estamos de acuerdo la mayoría, porque creemos que va a haber un avance muy bueno al desaparecer los representantes de los diversos sectores de la producción. Desaparecen los representantes del capital y los representantes del gobierno que forman parte integrante de lo que es el tribunal laboral. Ahora va a ser un solo juez de lo social, no va a ser el presidente, porque va a ser un juez de lo social designado con una rigidez de experiencia, de conocimientos.